Hola, hola mis amigos, qué gusto encontrarnos de nuevo en esta, la cocina de Linda, donde se preparan cosas maravillosas. Y hoy, antes de comenzar a hablar un poquito de la receta que tenemos para compartirles, quiero hacer un paréntesis para saludar a quienes han estado muy activos, muy dinámicos con sus preparaciones. Ahí en casita a través de nuestras plataformas y que siguen también nuestra página en Facebook y que también son suscriptores de mi canal de YouTube, La Cocina de Linda. A Sebastián Medoya que también nos compartió su más deliciosa torta de zanahoria sin horno, le quedó exquisita. A Robinson Gutiérrez también, a María Cristina Leiva, bueno a ellos muchísimas gracias y ustedes también pueden también vincularse, pueden sugerirnos, pueden compartir sus fotos, compartir su receta, sus preparaciones, obviamente para saber cómo les quedaron. Ahora sí, nos vamos con la receta de hoy y ya hemos realizado tortas, hemos hecho comidas de dulce, hemos hecho postres. Hoy le vamos a apostar también a un plato delicioso. ¿Qué tal? Una lasaña. Pero vamos entonces a hacer una lasaña de pollo. Será un plato maravilloso, un plato exquisito y realmente con ingredientes básicos, que normalmente los tenemos en nuestra cocina. Bienvenidos. Hoy en La Cocina de Linda se hornea una deliciosa lasaña. Los ingredientes para nuestra lasaña son una pechuga de pollo mediana, que vamos a cocinar y una vez esté fría, vamos a empezar a desmecharla como popularmente llamamos. Necesitaremos 8 o 6 láminas de pasta para la lasaña, esto de acuerdo también al tamaño de su preparación. Necesitaremos una cebolla cabezona grande, que va a ser picada en cuadritos. Necesitaremos un pimentón rojo grande, tres dientes de ajo, en mi caso utilizaré 8 o 10 tajas de queso mozarella, lonchitas de queso mozarella, cinco tomates rojos medianos, cinco cucharadas de aceite de oliva y para la preparación de la salsa bechamel necesitaremos dos cucharadas de harina de trigo, y una porción de margarina o mantequilla. Necesitaremos también sal, pimienta, esto va a ser al gusto, y media taza de leche. En la licuadora vamos a depositar los tomates hasta que estos queden como una pasta. Vamos entonces a licuar bien los tomates rojos hasta que quede una mezcla homogénea. Seguidamente en un sartén amplio vamos depositando todos los ingredientes picados, los vegetales que ya están en cuadritos, como podemos ver, el pimentón, la cebolla cabezona, el ajo, vamos a adicionarle sal, un poquito de pimienta, vamos a adicionarle estos ingredientes al gusto, vertimos la porción de aceite de oliva, para empezar entonces prendemos el fuego a término medio y vamos a ir revolviendo todos los ingredientes para que queden bien mezclados. Cuando veamos que ya la cebolla se ve como transparente, que ya se ha cocido un poquito con el aceite de oliva, entonces esto quiere decir que ya está lista para continuar nuestro procedimiento. Vertimos la pasta de tomate que tenemos en la licuadora, revolvemos bien, vamos incorporando los vegetales con nuestra pasta de tomate y la dejamos al fuego por unos 5 minutos. Cuando este contenido herva, empezamos entonces a incorporar el pollo que ya está debidamente desmechado, lo hemos sacado en porciones como en tiritas, como en mechitas y vamos previamente adicionándolo a nuestra salsa. Distribuimos bien el pollo para que se tome todo el sabor de los vegetales y lo dejamos al fuego por 5 minutos más. Mientras tanto, mientras los vegetales y el pollo se van cocinando, vamos a preparar entonces una pequeña porción de salsa bechamel, en la que utilizamos media taza de leche, dos cucharadas de harina de trigo, adicionamos la mantequilla, un poquito de sal y pimienta, prendemos al fuego bajo, vamos entonces revolviendo, vamos agitando nuestra mezcla y pues cuando ya se torne que está cremosita, esto nos indica que ya está. Esto lo que va a hacer es darle también humedad a nuestra lasaña. Bueno, en este caso yo pasé por agua caliente, un poco la pasta de lasaña para que quede un poquito más maleable y empezamos entonces a montar nuestro molde con la lasaña. Utilicé este molde cuadrado que nos facilita más la preparación. Bueno, empezamos entonces a ubicar la pasta de lasaña, poco a poco vamos entonces adicionando los demás ingredientes, hacemos una cama de pasta, luego agregamos la preparación con el pollo y los vegetales, seguidamente vertimos un poquito de esta mezcla también de la salsa bechamel, para que se vaya compactando también nuestra mezcla y así sucesivamente vamos poniendo nuevamente otra camita de pasta, otra cama de vegetales y pollo, otra cama de salsa bechamel y finalmente terminamos con pasta y para que obviamente quede mucho más atractiva y con más sabor, entonces finalmente ubicamos las láminas o las lonchitas de queso que es la que va a terminar la lasaña, va a complementarse todo nuestro plato. Ya estando así, entonces el horno que está debidamente precalentado, lo hemos precalentado a 175 grados durante 15 minutos previos, metemos nuestra lasaña durante 20 minutos como les digo y ya hay que tener en cuenta que prácticamente todos los ingredientes están ya cocidos, el pollo ya está cocinado, los ingredientes ya están salteados, los vegetales ya están salteados, entonces realmente son 20 minutos para que absolutamente todo se compacte en el horno. Y finalmente queda así, nuestra lasaña de pollo. Y la propuesta de hoy resultó absolutamente deliciosa, como de madres diría yo, una lasaña de pollo. Pero anímense a prepararla en casa, es muy sencillo y me comenten a ver cómo les fue. Amigos, nuevamente la invitación para que nos sigan a través de nuestra página en Facebook, La Cocina de Linda, le den el me gusta y si aún no te has suscrito, por favor a través de nuestro canal de YouTube, háganlo en este mismo momento y pueden activar la campanita de notificaciones para que estén muy atentos de nuestras recetas. Nos encontramos en una próxima oportunidad con una grata sorpresa. Desde La Cocina de Linda, un beso, chao.